Super, ahora vamos, dejamos, pegamos, cogemos, así, la izquierda, así. Perfecto, super, super, ahora con las dos, pero antes de hacer concentraros, esperar, mirar los brazos así, hop, descansamos. Cuando se dice que está en el camino, hay mucha concentración. Concentración, fútbol, concentración. Bravo, bravo. Super, ahora aquí ponemos la pelota, el brazo encima, dejamos que caiga y hagamos eso. Y recogemos, eso quiere decir eso. Ya, bien. La dos aquí? La otra aquí. La otra aquí, así, y luego la det en frente, así, ya. Aquí. Pusti, si te paga. Último, último. Sí, está. Tiene así. Yo estoy adelante, veo aquí en la cabeza y en el estómago. Noto sus brazos, él deja una pelota y yo voy por ella. Así. Y siempre así. Muchos porteros hacen errores parando. Porque desde la posición esta principal, o bajan el brazo y van arriba, o hacen así, o desde atrás adelante. Nosotros enseñamos que hay que ir y parar, no esperar que el balón te pegue, que hay que atacar y cortar el ángulo. Entonces, natural, el movimiento más corto es este, este, este. Pero no eso, no eso, no eso. Recto, recto, recto. Y siempre adelante, y adelante, y adelante, y la pierna adelante, y cortar. Alltid frente. Stay frente para que se haga vinculen. Y la pierna adelante, y trabajar con corta rörelse. Perfecto. Ahora, ahora, haremos ejercicio aquí. Dentro de la... ¿De cuál? Necesito cuatro... Mólvakterna ska jobba innan, precisamente en Las Pelotas Pequenias. No, un momento. Las Pelotas Pequenias. I can't talk. Here, only one ball. Bara en ball. Please. Este ejercicio nos ayudará mientras el balón está yendo, pasándose. Que con la pierna adecuada, mientras esté yendo, salgamos hasta el jugador. En cuanto la coja, nos paramos en dos pies. El otro portero está siempre en la sombra. De qué manera? En ska alltid följa. Följ, du i skuggan. Alltid i skuggan av honom. Vänta du lite grann utanför. Perich visar. Du ska skugga honom. Bollen passas. Passa tillbaka dit. Él se queda en el centro. Vänta där i mitten, vänta i mitten. Béc. Passa. Y yo voy allí. Han går hit. Con la pierna derecha. Med höger ben. Izquierda y me paro. Höger, vänster. Yo go up och stanna. Ahora, él pasa ballon a él. Du pasa bollen dit. Tu vas con la izquierda. Vänster ben. Y yo, y yo, vuelvo atrás también con la izquierda. Siempre viendo el ballon y corriendo para tapar. Si pasa allí y yo coro adelante, él vuelve. Si pasan así, me giro, salgo. Pero siempre cuando coge el ballon, yo me tengo que quedar con dos pies. Y les pido que hagan los pasos un poco de... Passingarna ska vara lite höga... ...lite smålopps. All blåbärde passningar. Bien. Stanna. Snabbt tillbaka. Tillbaka, tillbaka, tillbaka. 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 Bravo. Bra. Nu kan ni köra, gubba. Är ni klara? Super. Snabbt tillbaka. In i mitten. In i mitten. In i mitten. Perfecto. 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 Super. Ahora. Un portero dentro. Te pones aquí. Pelota así. Four players. Here. Los jugadores que se pongan a... ¿Cómo lo quieres? Quiero que se pongan los cuatro así. Ah, los cuatro en el círculo. Sí. Si. En el círculo runt om honom. Círculo. Número honom. Han ska va i mitten. Han är i mitten. Here. Here. Lite tatera. Super. One more ball. Si lo echan fuera, que tengan. Ok. Ahora. Mi objetivo es proteger esta pelota. Ellos pasan ballon en el círculo. Sí. Y yo me... Un poco más así. Y yo me muevo por ellos. ¿Cómo va el ballón? Yo voy. Pero pueden pegar esta pelota con esto. Ni ska alltså passa bollen runt el círculo. Y cuando ni mérka que han no es más, tú vas a la hoja, ¿no? ¿Puedes pasar in bollen?